Montarse en la décima expedición Antártica a bordo del buque Simón Bolívar es enfrentarse a sentir la adrenalina pura. Los hombres y mujeres encargados de la misión están entrenados para enfrentar cualquier emergencia dentro y fuera del buque. En el momento menos esperado, hay una señal. Atención al personal, esto es un ejercicio. Hombre al agua por el costado de Babor, personal pasar a sus estaciones. Un hombre ha caído al mar y en cuestión de minutos deben rescatarlo. Aquí realmente inicia este ejercicio de entrenamiento con este dumi que según el Código Internacional de Señales se denomina Oscar, lo que representa que será el hombre al agua. En otras palabras es un muñeco, es un dumi que está con todas las condiciones como si fuera un ser humano. Lo tiran al agua y solo basta esperar unos segundos para ver cómo el hombre se vuelve un punto naranja en medio del mar. La tripulación en el bote espera la señal, ubican el punto de rescate y el buque vira en dirección al náufrago. Un giro de medio círculo que pone al buque justo enfrente de quien será rescatado. Le doy la orden al personal de buzo en momento del acercamiento la forma de cómo embarcarlo a la unidad. Informo al puente de mando quién fue el hombre al agua y iniciamos acercamiento hacia la unidad para pasarlo a bordo de la unidad. Recorren el buque para entregarlo en la zona de rescate y aquí lo espera el equipo médico. En la práctica del entrenamiento un oficial de la marina se hace pasar por el rescatado para hacer la maniobra completa. Bueno, lo primero que debemos hacer es retirar la ropa mojada y empezar a tomar la valoración primaria, los signos vitales para ver cómo se encuentran en este momento. Al mismo tiempo vamos realizando algo para mantener el calor con las mantas térmicas y por medio del enfermero vamos a ir canalizando para suministrarle líquidos endovenosos previamente calentados. Cae la tarde y una nueva señal ponen alerta a la tripulación, se simula un incendio. En uno de los laboratorios se inició la conflagración detectada por el personal de la guardia. El suboficial vao que lidera el grupo de reparaciones para combatir la emergencia. A diferencia de los bomberos de afuera, nosotros tenemos una connotación principal es que el bombero de las unidades tiene que entrar sí o sí al compartimento, porque de esto depende de nuestras vidas. Son rápidos, muy ágiles desde el primer momento. Nosotros somos los encargados de llegar a la escena junto con el líder a combatir el incendio, que nosotros estamos combatiendo la emergencia del incendio. Yo como tal llego a la escena, me equipo junto con un compañero, vamos en parejas y entramos a la escena a combatir el incendio. Como es un entrenamiento lo que tratamos es de llevar al máximo al personal, entonces todo inicia con una pitada, una pitada que anuncia dónde es la emergencia y qué tipo de emergencia. La orden es clara para el resto de los tripulantes, todos juntos en puntos estratégicos en donde inicia el conteo. En este momento, como soy la más antigua, debo llevar el control de todo el personal disponible, que básicamente es el personal que no hace parte de la tripulación y digamos que no cumple una función dentro de esa cédula de zafarrancho. Bien dice la tripulación, el éxito de esta operación, llegar a Antártica y volver a Puerto, está en el entrenamiento.